¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvió la Champions League, la UEFA Champions League, el torneo más importante del mundo de clubes, sin ninguna duda. Es el torneo europeo de los equipos que ocuparon los mejores lugares en la tabla de posiciones de cada liga europea. Y para septiembre tendremos una Champions bastante rara, en el sentido que será corto en el tiempo, porque viene el Mundial y hay que terminar pronto la fase de grupos. Después sí, la Champions desde 2023, desde febrero, va a tomar la normalidad, digamos, de lo que fue siempre la competencia, porque vienen los octavos de final y entonces habrá tiempo para desarrollar todo hasta la final como siempre. Pero la fase de grupos va a ser muy apretada, se va a jugar prácticamente cada semana, habrá un mínimo descanso en dos oportunidades de 15 días, pero en el resto de los casos se jugará prácticamente todas las semanas, así que todos estos clubes que son 32 tendrán competencia liguera en su país y tendrán a su vez la Champions. Así que nosotros vamos a analizar aquí qué fue lo que pasó en el sorteo. Claro, ya dijimos en otros años en este canal, ustedes me conocen y los que no les digo otra vez, no creo mucho o no creo del todo en estos sorteos. ¿Por qué? Porque hay clubes que desafían prácticamente la estadística y la probabilidad, las leyes de estadística y la probabilidad. Otra vez el Real Madrid beneficiado, esto ya es una historia repetida, con un grupo muy accesible, muy accesible para la campeón de Europa, y por otro lado equipos realmente que lo tienen muy duro. Uno de ellos es el City, por ejemplo, que tiene una zona realmente difícil, vamos a ir analizando grupo por grupo, qué perspectivas hay en cada uno, y el otro caso es el del Barcelona, que ha tenido un grupo realmente sorprendente, con el Bayern Múnich y con el Inter. Realmente difícil, piensen ustedes que hay dos equipos solamente que van a pasar los octavos de final, es decir que, por ejemplo, en el grupo del Barcelona, Bayern e Inter, uno se va a quedar afuera en la fase de grupos. O sea, realmente complicado. Así que, bueno, vamos a ir analizando ahora grupo por grupo. Grupo A. El grupo A, vamos a comenzar por este grupo, tiene equipos que uno dice, uh, tres de los cuatro por lo menos, están para pelear muy fuerte. Uno que es claramente el candidato, que es Liverpool, un equipo sólido, que no hace falta describirlo mucho, la mayoría de ustedes lo conoce, porque es un equipo que viene ganando muchísimo muchísimo en estos últimos años con Jurgen Klopp. Prácticamente ha llegado a finales europeas casi todos los años, si no es Europa League, es Champions League. En la última temporada estuvo muy cerca de hacer el póker, es decir, ganó los cuatro torneos que jugó la temporada, ganó dos, las dos copas, y en las otras dos llegó a la final. Uno en la Premier League estuvo a un minuto, dos minutos de ser campeón, y en la Champions League perdió la final por un gol frente al Real Madrid. Es decir, este es el equipo que llega ahora a la fase de grupos de la Champions League, otra vez con Jurgen Klopp, con el acertijo de lo que puede hacer, algo ya vimos, pero como lo expulsaron pronto, no sabemos qué va a pasar con Derwin Núñez, pero todo indica que es un gran fichaje, una gran contratación, así que lo mismo Carvalho, vamos a ver, son jugadores importantes, se ha ido Sadio Mané, que es muy importante también, pero ha llegado el uruguayo Núñez, así que vamos a ver cuánto cambia el Liverpool con eso, pero en verdad es claramente el candidato a ganar este grupo A. En este mismo grupo aparece también el Ajax, uno dice, bueno, el Ajax ha ganado varias Champions, sí, pero hay que tener en cuenta, por eso digo que a veces los nombres solos no indican todo, ¿por qué? Porque este Ajax es un Ajax juvenil, absolutamente juvenil, es un Ajax que, como suele ocurrir cada tanto en los ciclos, tiene grandes jugadores que va sacando de su cantera, de las divisiones inferiores, después los transfiere a muy alto costo, y después lentamente tiene que volver a armar un equipo. Este es el momento de un Ajax así, ¿no? Después, salvo Dusan Tadic, o Blind, que son jugadores veteranos que hace mucho que están, en el resto de los casos estamos hablando de jugadores juveniles porque ha perdido muchísimo, se han ido muchísimos jugadores, toda la base prácticamente, de aquel equipo que en 2019 deslumbró y llegó muy lejos y goleó al Real Madrid en el Bernabéu, de eso casi no queda nada, queda muy poco, hay que armar otro equipo de cero, y entonces yo veo difícil que este Ajax pueda llegar lejos, a lo mejor nos sorprende, puede pasar con un equipo juvenil que termine goleando a todo el mundo, puede pasar porque el Ajax tiene una tradición así, pero en principio lo que suele ocurrir es que el Ajax arma de a poco los equipos y después sí, a los dos o tres años salta a una gran campaña europea, así que vamos a ver, es un acertijo, el Liverpool es mucho más sólido, el Ajax un acertijo y el tercer equipo en cuestión en este grupo, pero yo creo que el Liverpool seguro va a pasar a los octavos, el tema es que otro puede pasar, acá aparece el Napoli como un gran equipo armado, ese sí, al contrario del Ajax, con mucha proyección, con un gran entrenador como Spalletti y con algunos cambios importantes, porque se han ido cuatro jugadores muy importantes en este equipo de los últimos años, o sea, se le ha ido una especie de base a este equipo, pero creo que es inteligente el club en lo que ha contratado, por ejemplo, se le ha ido el arquero colombiano Ospina después de un largo tiempo, se le ha ido Cariduc Colibali, uno de los mejores centrales probablemente del fútbol europeo, se ha ido al fútbol inglés, al Chelsea, se le ha ido Lorenzo Insigne, que es un poco el símbolo de este equipo de Napoli, que después de muchos años es una despedida muy emocionante, se fue a jugar a la Major League Soccer en Estados Unidos, un poco a terminar su carrera, después de haber sido para mí la figura, una de las grandes figuras de la Eurocopa pasada, y por último, Mertens, el belga, que es el máximo goleador de la historia del Napoli, inclusive superando a Diego Maradona, también se ha ido, es decir, cuatro jugadores fundamentales, y ha perdido todo eso porque es un equipo tan fuerte ahora, primero porque ha traído adelante al Cholito Simeone, el Cholito Simeone, Giovanni Simeone, para mí es un jugador de una tremenda calidad que venía jugando en equipos chicos como el Verona y se las arreglaba solo para meterle goles a todos los equipos, ahora va a jugar además con el nigeriano Ossingen, que es un probado delantero de muchísima calidad, y después ha venido un giorgiano que yo le digo que presten muchísima atención, Jarasvelia, se llama City, tiene un apellido difícil, pero que algunos ya comparan con Maradona para mí apresuradamente, pero sí lo he visto jugar varias veces en el equipo giorgiano y me parece un jugador espectacular y ha empezado con el pie derecho en el Napoli porque ya ha hecho maravillas realmente en pocos partidos, se ha ganado completamente a la hinchada, a los tifosi, así que atención con este jugador porque junto a Fabián Ruiz, a Ossingen, a Simeone y todo lo que han traído, a mí me parece que el Napoli es un equipo a tener muy en cuenta y que si pasa a octavo junto con el Liverpool después le va a costar mucho a casi todos porque ir a jugar al Diego Maradona en el Napoli es bien complicado, es un estadio que grita todo el tiempo, que tiene muy buenos jugadores y tiene un entrenador que también ha ganado muchas cosas como a Paletti, así que atención con este grupo, a mí me parece que claramente el Liverpool es el candidato y Napoli para mí está por encima del Ajax, completa el Rangers que yo creo que es más limitado el equipo escocés, no le veo muchas chances en este grupo, vamos a ver si el tercero entre el Rangers y probablemente el Ajax sea el que va a pasar a la Europa League en la fase siguiente. Grupo B El grupo B es un grupo que aparece un poquito más peleado, no hay un candidato así tan fijo como el A, aunque me parece que de los cuatro Atlético Madrid es por tradición de los últimos 15 años, 10 años, el más fuerte de todos ellos, el equipo del Cholo Simeone que además se ha reforzado con no tantos jugadores pero sí importantes en los puestos porque el argentino Anahuel Molina de la selección, titular de la selección argentina, es un jugador que le puede aportar mucho por el lado derecho porque desde que se fue tripié a Newcastle que regresó a la Premier League Simeone no había encontrado un jugador en esa posición así que el regreso de un jugador importante a ese lugar como es Molina más allá de que los primeros partidos lo echaron en la Liga Española me da la sensación de que le puede cambiar mucho el esquema por otro lado volvió Saúl que es un jugador también importante que estuvo en el Chelsea bastante incómodo Saúl tiene el problema que es un jugador muy bueno pero que no encuentra el puesto en la cancha es decir Saúl en realidad es volante Simeone a veces lo quiere colocar de lateral a Saúl eso no le gusta pero ahora se da cuenta que no tiene otra chance de jugar probablemente así que vamos a ver cómo se acomoda Saúl en este esquema se quedó esto también lo veremos hasta el último día el último minuto del cierre del libro de pases pero en principio se quedó Álvaro Morata que es un gran goleador a mí es un jugador que me gusta mucho que también es fuerte en la selección española y que al quedarse en Atlético Madrid me parece que puede aportar mucho también y por último Huitzel que me parece que hasta ahora está algo desaprovechado porque Simeone lo coloca casi como un quinto defensor cuando para mí es un volante el belga es un excelente jugador de fútbol que llegó en condición de libre así que con el plantel que ya tenía Atlético más estos jugadores creo que es el equipo más fuerte de este grupo en este grupo está el Porto que fíjense lo que son las casualidades el Porto peleó contra el Atlético en la clasificación en el grupo igual que ahora en la temporada pasada es decir fueron rivales del grupo también en aquella oportunidad el Porto llegó con ventaja al último partido que era en Portugal ese partido se definía en Portugal la última la sexta fecha y Porto recibía al Atlético y el Atlético le ganó con un 0-3 sorprendente había ganado en Milán también y ganó en Porto ganó en Portugal y se clasificó el Atlético cuando con el empate los portugueses pasaban así que atención con este Porto que la vez anterior estuvo dando la guerra al Atlético Madrid con el técnico siempre Sergio Conceizao y manteniendo más o menos una base igual que la temporada pasada así que es un poco una incógnita si puede volver a dar guerra como la vez anterior el tercero en cuestión y que para mí está para pelearle al Porto y tal vez al Atlético vamos a ver si no al Atlético es un raro Valle de Leverkusen que empezó muy mal la Bundesliga este año pero es un equipo con bastantes jugadores interesantes con muchos sudamericanos Ezequiel Palacios Pierre Incapié el ecuatoriano Paulinho el brasileño es decir tiene una cantidad de jugadores Charlie Agranguis también chileno una cantidad de jugadores sudamericanos interesantes y el checo Patrick Schick un gran delantero que la Eurocopa pasada se destacó mucho también así que vamos a ver qué puede hacer este Valle de Leverkusen que es el tercero en cuestión y creo que queda ya un poco más abajo el Brujas Belga ¿por qué? porque el Brujas también es un equipo que le hizo por ejemplo partido al PSG la temporada anterior pero que ahora perdió a su jugador fundamental que es Deke Telare es el gran talento que tiene el Brujas pero es lo que pasa en algunas ligas como la holandesa la belga o la portuguesa cuando surge un jugador importante enseguida emigra a uno de los top 5 una de las ligas más importantes en este caso Deke Telare emigró al Milan ahora y entonces creo que el Brujas con eso pierde mucho talento más allá de que tiene algunos jugadores interesantes y puede todavía pelear pero me da la sensación de que está un poquito más abajo el Brujas creo que ahí va a quedar un poco el Atlético Madrid quizá un poco más arriba que los otros pero el Porto y el Bayern Leverkusen pueden estar ahí peleándole un lugar también para clasificarse a los octavos Grupo C vamos con el Grupo C que es uno de los grupos para mí peores de todos uno de los grupos más duros sin dudas donde hay tres equipos que van a pelear seguramente por la clasificación hay uno de ellos más descolgado que los otros que ahora vamos a hablar y hay un cuarto que me parece que está lejos y que como mucho puedo aspirar a la Europa League pero creo que ni eso creo que no va a llegar más allá de que tiene una buena tradición que es el Victoria Pizzen de República Checa pero más allá del Victoria Pizzen creo que los otros tres equipos que son el Barcelona el Bayern Múnich y el Inter son fuertísimos para compartir un grupo en la primera fase y ahí por tradición yo diría que el Bayern Múnich uno podría decir que aparece como el equipo más consolidado por el tiempo de trabajo porque es un plantel que más allá de algunos cambios hace mucho que trabaja junto y entonces eso pensado que además perdió a Robert Lewandowski que ahora será rival del Bayern Múnich en un partido con mucho morbo o dos partidos contra el Barcelona ida y vuelta será con mucho morbo pero lo ha podido reemplazar y muy bien por Sadio Mané la gran figura del Liverpool una de las grandes figuras del Liverpool así que el Bayern Múnich que conserva su capacidad goleadora conserva su estructura ofensiva con un muy inteligente y joven entrenador como es Julius Nagelsmann bueno seguramente el Bayern es el equipo en mejor forma pero atención con este Barcelona que es otro signo de pregunta porque Xavi está armando un plantel muy fuerte porque ha fichado una cantidad enorme de jugadores ha sido el club sensación del verano europeo sin ninguna duda con la cantidad de jugadores que fichó cuando tenía una enorme crisis económica nosotros en este video nosotros hemos hablado de todo lo que ha pasado con el Barcelona así que bueno atención con eso porque el Barcelona no vaya a ser que dé la sorpresa y le puede hacer partido al Bayern el Barcelona tiene una cuita con el Bayern atención con esto porque tiene aquel 8-2 ustedes recordarán y también que ha perdido otros partidos un 0-3 también en el Camp Nou así que el Barcelona y el Bayern además han tenido varios momentos de tensión institucional en este verano y verano pasado acusaciones del Bayern cuando fue lo de Lewandowski diciendo que no entienden cómo sin dinero el Barcelona hace lo que hace que tendría que haber un control de la UEFA hubo una sonrisa un poco extraña en el sorteo les cuento de Oliver Kahn aquel gran arquero que fue figura en el Mundial 2002 y figura del Bayern por tantos años ahora es dirigente del Bayern y que es una especie de sonrisa irónica cuando le dijeron o cuando apareció en el acto que el Barcelona iba a ser rival del Bayern él los demintió dijo que esa sonrisa no tenía que ver que no era una cuestión de falta de respeto pero sí hubo declaraciones cruzadas o sea que que se enfrenten ahora Barcelona y Bayern en la fase de grupos con lo que pasó con Lewandowski y todo lo demás bueno es algo que agrega me parece un elemento importante pero atención porque hay un tercer equipo ahí que es un equipo que no suele tener suerte en las Champions no le va bien en general en las Champions pero es un equipo muy sólido como es el Inter que ahora ha tenido el regreso de uno de sus grandes jugadores de los últimos tiempos que es Romelu Lukaku el belga que es un están que es una bestia realmente bestia en el mejor sentido de la palabra que se entienda del gol Lukaku estuvo un año mal en el Chelsea descolocado prácticamente con el alemán Thomas Tuchel de entrenador nunca se entendieron y entonces rápidamente buscó volver al Inter que es donde mejor se sentía y además en compañía la dutaro Martínez arriba haciendo una dupla letal ¿cuál es el problema que veo del Inter? yo creo que el Inter es demasiado conservador juega con cinco volantes tres atrás ha logrado mantener a Skriniar que el PSG presionó hasta el último momento por llevarse a este gran central pero logró quedarse en el Inter y con esto me parece que tiene un fuerte equipo que a lo mejor puede dar la sorpresa esta vez y pasar a los octavos de final ¿cuál es el rival del Inter? a mi entender el Barça ¿por qué? porque yo al Bayern lo veo descolgado arriba de ellos es decir yo creo que en este grupo de los cuatro el Bayern está arriba de todos Barcelona e Inter creo que con ventaja para el Barcelona peleando y me parece que Victoria Pilsen está bastante abajo de los otros tres Grupo D en el grupo D es un grupo muy peleado también quizás no hay un equipo así estrella un equipo que se destaque tanto sobre los demás pero es un grupo fuerte porque ninguno es débil este grupo es un grupo en ese sentido más equilibrado porque no hay ningún equipo débil estamos hablando de un equipo como el Tottenham Hotspur que es uno que más ha evolucionado en la Premier League porque después de construir su propio estadio se dedicó y se enfocó en tratar de ganar un título de liga con el italiano Conte que es un ganador por excelencia y entonces este Tottenham que logró soportar la presión y no vender a Harry Kane mantuvo a Harry Kane en el equipo trajo a Kulusevski trajo muy buenos jugadores ahora se reforzó con la ingleta abajo trajo a Richarlison al brasileño arriba también que venía del Everton es decir realmente un muy buen equipo el de Tottenham que creo que está para grandes cosas y que me parece que es el que más se destaca en este grupo pero atención que hay otros equipos muy fuertes en este grupo como dije no hay ninguno débil ¿por qué? porque uno de los rivales que va a tener el Tottenham es nada más y nada menos que el Eintracht Frankfurt aquel equipo que armó todo el escándalo se acuerda en el Camp Nou en la Europa League pasada en la que los hinchas invadieron el Camp Nou y eliminó al Barcelona después de empatar en Alemania llegó a la final ganó la Europa League y eso le dio derecho a jugar hace muy pocos días la Supercopa de Europa en Finlandia contra el Real Madrid donde perdió lógicamente contra un equipo superior pero atención con este Eintracht Frankfurt que es un equipo de mucha tradición que jugó finales de Champions en los primeros años de la competición y que tiene una hinchada espectacular y tiene ahora muy buenos jugadores atención con eso porque además con Rafael Santos Borré el colombiano ahora acompañado de Lucas Alario dos ex-riber que juegan en el equipo en la parte ofensiva más toda la estructura que tiene han perdido a Kostik que realmente es un jugador muy importante que se fue a la Juventus pero me parece que como estructura el Frankfurt puede dar batalla el Eintracht que es un equipo muy difícil y atención porque le gusta jugar con los equipos de la Premier League y ya ha hecho partido muchas veces en los torneos europeos así que me parece que el Eintracht es otro equipo para prestar mucha atención un signo de pregunta es el Olympique de Marsella ahora sin Jorge Sampaoli que se ha ido como entrenador que ha renunciado cuando terminó la temporada un Olympique de Marsella que salió segundo en una liga francesa en la que el PSG tenía muchos más recursos que los demás es decir que es casi el campeón de la liga sin el PSG entonces es un equipo realmente fuerte que tiene muy buenos jugadores así que atención porque es otro equipo que puede dar batalla también y el cuarto en cuestión el cuarto en cuestión es un equipo raro ¿por qué les digo esto? porque con el cuarto hay que esperar al 31 de agosto al último día del cierre del libro de pases para saber si es un equipo más o menos fuerte y me refiero al Sporting Lisboa ¿por qué les digo esto? porque el Sporting Lisboa en principio como está mientras grabo este video es un equipo que no creo que pueda aspirar a mucho pero se viene diciendo cada vez con más fuerza que en los próximos días va a ir Cristiano Ronaldo a reforzar el equipo Cristiano Ronaldo comenzó su campaña europea jugando en el Sporting Lisboa y atención porque ahora como está desesperado buscando jugar Champions y con el Manchester United no puede jugar viene convenciendo a los dirigentes del Manchester United que aunque sea lo cedan una temporada a un equipo que juegue la Champions y como nadie le puede pagar él por lo menos de corazón quiere jugar en el equipo donde se formó así que cambiaría muchísimo el panorama si Cristiano Ronaldo jugara en el Sporting Lisboa esta Champions League hay que tener en cuenta que no lo digo solo por opinión de bueno o mal jugador Cristiano Ronaldo y esto es un dato es el máximo goleador de la historia de la Champions no hace falta decir más nada así que este grupo tiene esta incógnita es decir estos equipos como el Entrac como el Tottenham que para mí está un poco arriba de los demás el Olympique de Marsella que es un equipo que sigue siendo fuerte y un Sporting de Lisboa que hay que esperar porque no sabemos si cuenta con el Cristiano o no cuenta con él Grupo E el grupo E es un grupo para mí más claro porque lo integran el Miran el Chelsea el Salzburgo y el Dinamo Zagreb yo creo que ahí claramente y casi todos los que están viendo este video rápidamente concluirán en que Miran y Chelsea son los que tienen absoluta chance de pasar a los octavos de final y creo que entre los otros dos equipos el Salzburg y el Dinamo Zagreb va a estar el que va a la Europa League y el que se vuelve a casa no hay mucho más este es un grupo claro no es como nosotros donde hay a veces tres equipos que pelean por algo o uno que seguramente se clasificará y dos que pelean por la segunda plaza me parece que en este caso no está claro creo yo al menos en principio esto es fútbol y todo puede pasar pero por lógica Milan y Chelsea tal vez Chelsea y Milan ese sería el orden creo que Chelsea con el equipo que tiene está por arriba del Milan pero bueno el Milan con Decatelere que todavía no sabemos qué puede rendir tal vez tenga un salto de calidad ha perdido a Kessie que está en el Barcelona pero ha recuperado talento con el Belga así que veremos qué pasa en este grupo yo creo que está bastante claro Grupo F el Grupo F es otro grupo que tiene más bien claro el líder yo creo que ahí está más claro el líder que los dos que se pueden clasificar que como decía en la introducción el Real Madrid otra vez se vio beneficiado por el sorteo es sorprendente que todos los años el Real Madrid se vea beneficiado por el sorteo pero así fue lo concreto es eso entonces va a enfrentar como campeón de Europa al RB Leipzig que es un equipo bueno que conserva un buen plantel y que además ahora ha traído de regreso a Timo Werner después de su paso por el Chelsea bueno Timo Werner regresa al equipo con el que se destacó no tuvo la misma suerte en el fútbol inglés no le fue muy bien pero Timo Werner es un muy buen delantero que integra muchas veces la selección alemana del Real Madrid lo que hay que decir es que queda una incógnita a medias con el medio campo ha perdido después de una década a Casemiro que ha ido al Manchester United es decir Casemiro decidió no jugar la Champions este año para pasar al Manchester United que se entiende por una cuestión de la edad que tiene y el contrato que le ofrecían los ingleses un contrato a 5 años a los 30 y bueno realmente no es para desechar con todo lo que ganó el Madrid consideró una etapa terminada y el tema es cómo reemplaza al Real Madrid a Casemiro bueno tiene jugadores para hacerlo tiene a Camavinga tiene a Chubamení alguno de ellos jugará seguramente está Ceballos para otra función el Real Madrid tiene muchísimo jugador pero no es lo mismo que aquel triplete que conocimos de tantos años que se sabía de memoria con Toni Kroos con Modric y con Casemiro ahora sin Casemiro es prácticamente la única duda pero yo creo que así todo el Real Madrid es claramente el equipo candidato a pasar los otros equipos son el Shakhtar Donetsk que yo creo que uno piensa en el Shakhtar y me parece que la idea que tienen todos los que siguen el fútbol europeo es que se trata de un club ucraniano con una cantidad enorme de brasileños de hecho nueve brasileños integraban y digo en pasado porque después del conflicto después de la guerra de Ucrania con Rusia todos se emigraron todos se fueron y el Shakhtar ahora es un equipo mucho más debilitado que no tiene prácticamente jugadores extranjeros y que por eso le quito chances con toda la crisis que ha atravesado Ucrania en general Shakhtar que no va a jugar de local ni siquiera en su país va a jugar en Polonia como local no le veo demasiadas chances esperemos que sea diferente para la alegría de los hinchas ucranianos pero me parece que está muy complicado y por último una incógnita con el Celtic de Glasgow que es un equipo siempre luchador un equipo aguerrido con una hinchada muy fuerte y que tiene una cierta tradición ha ganado una vez la Copa de Europa cuando no se llamaba Champions en el año 67 pero me parece que está bastante complicado yo creo que ahí el Real Madrid es claramente líder en este grupo y casi día que sin dificultad y después me parece que Leipzig está en calidad bastante más arriba que los otros dos equipos Grupo G Vamos al grupo G bueno el grupo G creo que después del grupo del Barcelona el grupo C es el otro grupo muy complicado porque hay tres equipos realmente muy fuertes estamos hablando para mí de uno que igual que el grupo C que hablamos del Bayern como el que se descolgó bueno en este caso me parece que el Manchester City de Pep Guardiola que integra este grupo está por encima de los otros estamos hablando de otros rivales como el Sevilla que tiene una enorme tradición en el fútbol europeo en los últimos años pero que ha comenzado muy mal esta temporada muy mal ya había terminado mal la temporada pasada y se había hablado extrañamente por la campaña que hizo en los últimos tiempos de la salida de su entrenador Julio Lopetegui que supo ser entrenador de la selección española y del Real Madrid es muy raro que Lopetegui tenga o que circule alguna versión de que se pueda ir cuando van pocas jornadas de la liga española pero bueno hay una exigencia ya mayor en el Sevilla por todo lo que ha ganado en los últimos años no ha comenzado bien como decía más allá de que ahora tiene a Isco sigue teniendo a Rakitic tiene una gran delantera tiene a Navas tiene a Lucas Ocampos tiene muy buenos jugadores en casi todos los puestos de Sevilla pero bueno vamos a ver cómo responde a este grupo tan complicado ¿por qué? porque además de Manchester City está el Borussia Dortmund un Borussia Dortmund que se ha desprendido nada más y de menos que Irving Haaland y que justamente lo tiene el Manchester City es decir que va a tener el morbo de que Haaland va a jugar contra su ex club en el que tanto se ha destacado pero atención lo dijimos cuando hablamos del Ajax que Sebastián Haller el marfilenio gran goleador del Ajax ahora está en el Borussia Dortmund reemplazando en este caso a Irving Haaland así que bueno vamos a ver creo yo que entre el Borussia Dortmund y el Sevilla estará el equipo que acompañe seguramente a Manchester City a jugar los octavos de final el último de los cuatro que no mencioné es el FC Copenhague otro equipo aguerrido un equipo con mucha hinchada que tiene una importante tradición en el fútbol europeo pero al que lamentablemente no veo con posibilidades en un grupo tan fuerte con equipos que lo supera mucho en presupuesto en calidad en plantel así que yo creo que el Copenhague es el equipo que acá probablemente vuelva a casa y resigne inclusive el pase al Europa League Grupo H y cerramos con el grupo H que es otro grupo más o menos fuerte en nombres pero acá volvemos a lo mismo de siempre no siempre los nombres indican todo muchas veces también hay que guiarse por los últimos años por la fortaleza institucional por el plantel que tienen y en este caso si uno lee dice PSG Juventus y Benfica en el mismo grupo uff tres equipos fuertísimos más allá de que PSG nunca no era el Champions y Benfica sí hoy por hoy sabemos claramente que el PSG es una potencia mucho mayor que el Benfica y que tiene jugadores tremendos con los que puede ganar cualquier cosa si realmente se pone las pilas y se enfoca pero claro va a tener una Juventus muy fuerte también una Juventus extraña porque Juventus vino acostumbrada a ganar prácticamente 10 ligas consecutivas en la Serie A italiana pero que lleva ahora esta va a ser la tercera temporada sin ganar vamos a ver en la tercera temporada que está en una situación como de desierto se fue Chiellini todavía no ha vuelto Chiesa de una lesión muy grave se está reacomodando tiene un gran goleador como Blaovic la Juventus pero bueno hay que ver todavía hay una cantidad de movimientos parece que el argentino Leandro Paredes justamente el PSG pasa a la Juventus no ha definido del todo todavía cuando grabo este video cuál va a ser su delantero centro al lado de Blaovic porque se habla de Memphis se habla de una cantidad de jugadores pero no está claro quién así que es un equipo que se está armando que se está armando que todavía no se terminó de armar y que vamos a ver hasta dónde puede rendir alguna base todavía mantiene pero hay algunos cambios importantes en su composición por el lado del PSG bueno parece que por fin la llegada de Galtier en lugar de Pochettino puso las cosas en su lugar en el sentido de que tuvo tiempo de prepararse hizo una muy buena pretemporada está tratando de hacer las pases entre Neymar Mbappé que es una situación insólita pero que no es así cuando hay tantas estrellas pero un Messi que está en un gran momento se lo ve muy fino al argentino que bueno esto tan cerca del mundial pero un PSG que tiene jugadores excelentes en casi todas las posiciones que para mí es el candidatazo a pasar claramente a los octavos de final y el segundo justamente es la Juventus ¿por qué? porque el Benfica que es lo que les decía es un club con una gran historia pero que en los últimos años no ha tenido esa potencia esa fuerza como otras veces si en la fase de grupo del año pasado pudo eliminar al Barcelona eliminó al Barcelona justito pero logró eliminarlo pero después bueno avanzó un poco pero ya cuando le tocó el Liverpool no pudo hacer nada ¿no? lógicamente el problema que tienen esos equipos es que tienen un límite y el Benfica para mí tiene un techo bastante claro por eso creo que si bien el Benfica puede pelear algo con la Juventus tal vez vamos a ver con el PSG lo veo realmente muy difícil y completa este grupo el Maccabi Haifa de Israel que yo creo que es un testimonial ¿no? una participación testimonial con los jugadores del Maccabi ya directamente por video pidiendo desde ahora la camiseta de Messi esto lo dice prácticamente todo ¿no? yo creo que hay una gran diferencia deportiva y de infraestructura económica de presupuestos y además hasta de ir a la experiencia el Maccabi Haifa me parece que tendrá un buen rosa internacional para otra vez pero me parece que es claramente el cuarto equipo el que se va a volver a casa y el que le veo menos chance de pasar a los octavos de final pues bien entonces este es el panorama de la fase de grupos después del sorteo de días pasados en la sede de la UEFA así que ahora queda esperar a que a principio de septiembre comience la fase de grupos de la Champions y bienvenidos al mejor fútbol del mundo ¿no? porque no hay mejor fútbol que este en Europa en este momento así que veremos qué pasa espero que les haya gustado este video les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden de suscribirse hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!